Fue una gran satisfacción para la oficina, ya que fue el primer año o es el primer año que nosotros hemos organizado este evento, si bien fue en forma conjunta con Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, todo lo que es acción social dirigida por el señor Pablo Romero, por el doctor Pablo Romero, y bueno, y nosotros desde la oficina. Fue todo un desafío para nosotros, pero la verdad que superó las expectativas que teníamos, la verdad que yo tenía un poquito de miedo porque como es la primera vez que yo organizaba algo, así que desde allá agradezco a toda la ciudadanía que nos acompañó y que gracias a Dios los regalos han alcanzado para todos los chiquitos que han subido al escenario a buscar sus regalos. Bueno, ¿nos puede comentar un poquito qué actividades se desarrollaron en el día? Sí, fueron diferentes juegos organizados por la Dirección de Deportes, también hubo dos obras de teatro, una que se hizo acá, que fue la de Caperucita Roja, que lo hizo el Jardincito Ñandemita, también Tatán Bareté, una obra de teatro, también estuvo los profesores de baile, que es el profe Feu con su grupo de baile que han bailado folclore, que pone una gran variedad y el coro de Dirección de Cultura, que también estuvo abriendo lo que es el espectáculo. Y además quiero agradecer la participación de María Lozada, que fue la que animó, y a la profesora Alejandra Blanco, que vino en representación de la Escuela Damas Patricias con sus alumnas, a hacer el maquillaje artístico a todos los niñitos que se acercaron a su lugar de trabajo. Así es que fue un total éxito, todos los niñitos creo que han ido muy felices a sus casas. ¿Alguna novedad desde su oficina? Sí, nosotros ahora estamos preparando un viaje a Corrientes, que estamos invitados desde el Ministerio de Desarrollo Social. Es un foro de adolescentes, el año pasado ya habíamos participado con los chicos de La Murguita, de nuevo quiere que se vayan este año, nos pidieron la participación de ellos. Este año se realizan Corrientes, el año pasado se había realizado en Formosa. Así es que fue una buena experiencia para los niños y hoy estamos preparando eso. Y bueno, continuamos trabajando con todo lo que tenga que ver con el gabinete interdisciplinario del Zoom de Barrio Noroeste. Hay otra novedad importantísima, que vamos a tener una profesora de sordos e hipoacúsicos que se suma a nuestro equipo de trabajo al gabinete y que va a atender por el momento dos veces en la semana. El lunes de 14 a 17 horas y miércoles de 8.30 a 11.30 en el Jardincito Ñan de Mitá. Eso lo va a hacer a partir de esta semana, la profesora se llama Laura Zapata, que se incorpora a nuestro equipo de trabajo. Así que nuestro equipo de trabajo se está ampliando, eso es súper importante porque dentro de todas las herramientas que estamos teniendo, en lo que se refiere a profesionales, se van sumando para tratar de cubrir todas las expectativas y las diferentes problemáticas que hay en la ciudad. Muchas gracias. No, a ustedes por estar.